¿Cómo se ponía esto de la Megalase, tío? Tío, se me ha quedado bloqueado. Cuidado que están afectando... ¡Hostia, se le juro, eh! Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Vale, al lorito porque estamos en ayuda en defensa, suscriptores. Y estamos en cumbre leñosa, picos trenzados, número 10, la final del juego. Así que mirad, ahí está. Oleada número 1, el escudo de antitromentas, número 10. Vale, vienen los cáscaras muy, 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 muy chetados, ¿eh? Vale, voy a cambiar de arma porque con eso... como que poquito, ¿eh? Vale. Me gustaría poner el Megalase por estos barrios. Vale, vamos a escondernos por aquí. A ver, Megalase le ha puesto él por ahí. Vale, me gustaría ponerlo a mí por aquí. Mierda, tío, no me ha dejado... No me ha dejado permisos, tío. Me caches en la mano. Bueno, da igual. Si no, podría ponerlo por ahí, la base. Vale, él la ha puesto por ahí. Vale, vale. Hay que matar muchísimo. ¡Uy! Bueno, esperar. Vale. Es que me he entretenido, tío, en ponerlo de la Megalase, pero al final... Como que pasando, ¿no? Vale. Vamos a poner un dron por aquí. Vale, perfecto. Quita muchísima vida, ¿eh? Quita muchísima vida, tío. Yo soy el nivel más bajito de ahora mismo. Si queréis lo podéis ver. 123, 130, 103 y yo 91. Va la gente aquí muy, 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 muy chetada. Pues bueno. Lo malo es que no tengo malditos permisos, tío. Si no ponía el Megalase por ahí. Vale. Vamos a intentarnos quitarlo lo máximo posible. Yo voy disparando a algo, pero no le quito vida a nadie. Aquí no puedo poner la base, tío, por ningún lado. Me voy a coger el constructor por eso. A los que se vayan acercando, yo creo que sería mejor este arma, tío. Le va a hacer más popita. Sí, sí. Le va a hacer más dañito. Esta es la base de Brian, ¿vale? Y tiene la base bastante bien montada, la verdad. Hay uno de los amplificadores que no hace falta hacer absolutamente nada para poderlo defender, ¿eh? Vale. Estoy buscando, si estoy viendo todo el rato, algo para poder poner una estructura, pero no. Como que no hay nada. Vale. Recargo. Se me ha quedado el muñeco. Uf. Se me ha quedado el muñeco buqueado, tío. Vale. He dado cuenta que la primera oleada es directamente, exageradamente fuerte, tío. ¡Hostias, hostias! Hostias al rayito, tío. A ver, Brian, compañero. Levantame el culo, que estoy buscando aquí la lentilla. Gracias, compañero. Vale, recargo. Vamos, que hay hostias. Por cierto, no sé si tengo para construcción de... ...de mis bazoquillas. No. Para alguno tengo, ¿eh? Para alguno tengo. Recordad que todavía no he farmeado y no tengo casi nada, tío. Vale. Vamos a este. Esta parece que no, pero hace popita, ¿eh? Vale, cuidadito con estos. Vale, sigamos. Solo que los gorditos, tío, no sé si resisten, ¿eh? Hostias, hostias, el de rayito. No sé si cambiar esta por esta de aquí. No sé si se va a hacer más popita. Yo creo que sí, ¿no? La de neón siempre están más chetaditas. Vale. Esta yo creo que hace más efecto, sí. Vale. Los que hay que tener bastante cuidado son los huevos... Vale. Subimos otra vez. Con los del rayito. Eso parte, vamos. Pero como Dios. Vale, si me da tiempo. Vale. Subimos corriendo. Vale, bien. No, 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 no. Cuidado del rayito. Que por aquí está. Y se la ve venir. No, 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 no. Hostias, es que ¿habéis visto? ¿Habéis visto? The King, ayúdame, por favor. Ayúdame, levántame el culo de aquí. The King, por Dios. Que estás ahí empanado en la vida. The King. No te vayas. No te vayas, maldito. Vale, bien, compañero. Que no quiero gastar la vida que tengo hasta una urgencia. Al final me voy a levantar en un momento. Espera, que estoy aquí a gatas, tío. A ver, compañero. Vale, ya está, gracias. Me cago en diez, tío. Que no me veían. Están ahí todos súper concentrados. Y es que, tío, me... Me superan mucho de nivel, eh. Los mierdas estos, Jáscara. Tengo que estar aquí, vamos. Justito, justito. Vale. Bueno, las armas 130 las tengo guardadas en el almacén. Las podéis haber sacado. Para esta ocasión especial. Tengo ahí unas buenas enterradoras. Y de más 130. Con las pesas al máximo de legendarias. Las podéis haber dejado. ¿Sí? Vale. Sí, bueno, aquí me cuesta la vida matarlos, tío. Vale, la primera oleada cumplida. Nos tendríamos que ir a la segunda. Buah, aquí son seis malditas oleadas. Es que casi nada, eh. Vale. Yo voy despacito, así puedo ver la base. Vale, saltamos. Y este amplificador no es, ¿no? Vale. Que antes, como aparecían en lo que es transparente. Y ahora no aparecen en transparente. Aquí está la tiene... Esta es la chetadita. Es que hay una que la tiene chetada. Vamos. Pero al máximo, tío. Vale. Buah, buah, buah. Nivel 130. Perfecto. Malditamente perfecto, tío. Vale. Por aquí sí que puedo poner megabase. Vale. Justamente le llega hasta ahí. Pues yo... Esperad. Que me dijisteis que se podía. No. Tío, ¿cómo se podía...? Ah, lo de las trampas, es verdad. Lo de las trampas. Esperad, tío. Pero ahora... ¿Cómo se ponía? Esperad. Aquí se podía, ¿no? Supuestamente me dijisteis. No me dijisteis que se podía, tío, de alguna maldita forma. De alguna maldita forma se podía. Esperad. Te lo juro que me lo dijisteis que se podía de alguna maldita forma. ¡Ey! Ahí la tenía puesta. Vale, o sea, que tengo que ir recorriendo. Esperad, que no me matéis, hostias. ¿Tengo que ir recorriendo toda esta mierda hasta que aparece o qué? Muy bien, tío. O sea... Malditamente de lujo. ¡Uy! Estas cosas las tenía que haber practicado antes, hostias. Esperad un momentito. Viene un momentito, por ahí. Vale. Vale, esperad. Yo tengo que practicar esto. ¿Cómo se ponía esto de la megabase, tío? Te lo juro que antes lo he puesto. No. Sí, no era, tío. Ni cago en su, tío. No, si viene a por mí que soy el más débil, ¿no? Esperad. Lo conseguiré, chicos. No me jodas, tío. Que hay que hacerlo... De alguna forma lo he puesto yo antes, te lo juro. Me cago en 10. Mira, estoy perdiendo toda la defensa por poner esto. Mira que le ha emposado, eh. Que no, tío. Si lo había puesto yo... Tío, te lo puedes creer. Le emposado, tío. No sé cómo se pone. Le emposado. Vale. Tiramos esto. Me jondo, me jondo, me jondo. Ay, 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 ay. Chicos, ¿cómo se ponía la base? Me cago en 10, tío. Se me pasa por no practicar antes. Yo me quedo aquí a la retaguardia. Por cierto, tengo drones para tirar en breves. Eh, tío, soy maldito. Caos, ahora no tengo munición. Bueno, ahora fabrico. Sí, porque esto no le quita maldita ni nada de vida. Vale, voy a crear munición un momentillo. Porque no tengo de nada, tío. Eh, de cuando me faltaba, de la de 3. Vale, opciones de fabricación, a tope. Vale, a ver si se me fabrica. Vale, bien. Perfecto. Vale, voy a saltar para aquí el drone. Me cago en los lanzacáscaras, tío. Vale, han puesto ahí para aparecer justamente ahí. Eh, cuidado, cuidado, que viene el fantasma. Ay, amigos. Que viene el fantamita por mí. Vale, cuidado, que aquí aparece. Tío. Tío, la. Yo me pierdo de aquí, eh. Vale, 44 segundos para poderme recuperar. Me van a reventar vivo, tío. Vale. Bueno, 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 bueno. Tío, pero aquí a la gente no les hace daño, tío. Ni a los defensores estos. Vale, tengo la vida a tope. Tengo yo casi un compañero que me ha hecho el favorcillo de recuperarme. Tío, te lo juro que he puesto antes la base. Y no sé cómo lo hice lo he puesto. Vale, voy a intentar recuperar. Vale, compañero. Compañero, estatequito. Sube, sube, sube. Vale, bien. Vale, nos recuperamos. No, 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 no. Cuidado con el del rayito. Vale, necesito vida, eh. Me cago en todo. Vale, sube. No te muevo, no te muevo, no te muevo. Vale, bien. Maldito fantasma, tío. Maldito fantasma. Vale, bien. Te van, muertos. Vale, hostias. Tres de rayitos, eh. Vale. 36 segundos, eh. Vale, vamos. Te lo juro que tengo el ordenador al lado de la consola. Me voy a poner ahora a buscar cómo se pone la del megabase, tío. A ver si se ponía donde las trampas. Vale. No, 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 no. Hostias, que zambombazo me ha dado, tío. A ver. Esperad. Poner mega base. A ver. Ahora la voy buscando. ¿Dónde estoy? Joder, chaval, que lagazo me ha pegado. ¿Lo habéis visto? Vale, vamos. Vale, perfecto. ¿Por dónde hay que ir? Vale, compañero. Por aquí. Por aquí van. Vale. Voy corriendo. Joder, tío. No sueltan esta gente materiales, eh. Hay uno de los estos, tío, que... Uno de las amplificadoras que está muy, muy, muy... ¡Oh! Pero sé que por aquí este hombre tenía puesto... Me cago en todo. Sé que tenía puesto aquí... Así no me hago daño, ¿no? Vale. Tenemos un truquito. Me pongo el monopatín y no me hago daño. Pues sé que este hombre tenía por aquí puesto para poder subir y demás. A ver. ¿Qué lagazo me está pegando esto? ¿Lo habéis visto que pasa por el ponte dos veces? Vale. No sé dónde caeré, pero caigo. Muy bien, Fénix. Buah. Siete estructuras, poco local. Vale. Subimos. Subimos. Tío, me he perdido, eh. Vale, por estos barrios. Vale, por aquí. Ah. No, no, vale, vale. Esta zona me la conozco. Esta zona sí que me la reconozco. Vale, bien, 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 bien. Por aquí le tuve que... Estuve en la defensa número 9. Y venían por ese lado. Vale. Esta es puro enmarsen, yo creo, eh. Esta es puro enmarsen. Vale, a ver. Platicamos. No. No, tío. No me sale. Quitamos esto, quitamos esto. Tío, te lo puedes creer. Te lo puedes creer que a estas alturas no se pone la megabase. Vale. Tiramos el de este. Vamos. Vale, bien. Vale, aquí viene puro enmarsel, tío. Vale, matamos. Nivel 140, tío. Es que lo flipas. Yo voy a por los gorditos. Voy a por los enmarsen. Vale. No, no, no la dejes conmigo. Vale, vamos. Vale, perfecto. Cuidado por aquí vienen más. Vale, un momentito, porque si me pudiera subir a este tejido. En alguna maldita forma. Vale, un momentito. Lo que voy a hacer así. Voy a romper esto. Vale. Ahí está lo que. Vale, bien. Vale, yo me voy a encargar de los gordos. Hostia, que ha subido, ¿no? No sé si es que ha subido, que ha subido. Vale, vamos, caeis, maldito. Se me ha recalentado esto. Vale, bien. Vamos, vamos, vamos. Yo voy haciendo daño, ¿sabes? Vamos, hostias. Vale. Yo voy haciendo pupa desde aquí. Vale, se me ha roto, tío. Vale, tiramos dron. Vale, disparamos. Quedan 700, tío. Casi nada. Vamos a por los enmarcel. Esos son los que importan aquí, eh. Vale. Yo me voy encargando de los grandes. Por lo menos de ir a hacerle un dolor de daño, ¿sabes? Vale, tiramos esto. Vamos. Dios, es que no caen, tío. Vale, bien. Me cago en su, tío. Qué puro enmarcel, tío. Maldito puro enmarcel. Vamos, vamos, vamos. Vale, sigamos. Estaba, por lo menos, como no hay rayitos, ni fantasma, podemos sobrevivir un poquito más, ¿sabes? Dios, me estoy agobiando, eh. Vale. Tiramos esto. Vale, voy a eliminar por aquí a los chiquitines. Vale, bien. Dios, no se ve nada. Sigamos, pues. No te vayas. No te vayas. Vamos. Vale, bien. Vale, para vosotros el non. Vamos. Tengo que recargar, tío. Vale. Hostia, cuidado que estos van entrando, eh. Uf. Vale, sí, vamos. Vale, bien. Espera un momentito, tío, porque... Te lo juro que voy a ver cómo se pone el megabase, eh. Vale, filtrar. Vale. Fortnite. Vale. En este mes. Vale, aquí, 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 aquí. Tengo un tutorial. Me cago en tu tía. Tío, lo que tengo que hacer ahora. Vale, salta el maldito anuncio. Vale. Mientras que lanzo cohetes, estoy mirando el tutorial, eh. Vale. El tutorial este que estoy viendo es una mierda, tío. Porque no lo pone. Te lo juro, tío. Hay gente que se enreda para poner un tutorial, que flipas. Seguro está haciendo ahí spameo del canal. No, aquí no es. No. Espera un momento, tío. Lo voy a juchar a ver, tío. Lo voy a juchar a ver, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya por lo menos sé cómo se pone. Vale, y aquí. Vale, voy a poner esto para que no me revienten. Ya sé cómo se pone. Vale, por lo menos. Me cago en su tía, tío. Lo habéis visto, ¿no? Al final, tutorial, ha valido pago. Listo. Vamos. Tío, se me ha quedado bloqueado. Se me ha quedado maldita. Uf. Tío, qué miedo. Vale, vamos. Vale, que no me joden la base. Vale. Vamos. Ahí hay un compañero de suelo. Vale, arriba. Compañero, arriba, arriba, arriba. Ahí está. Vale, quedan 200, eh. Vale. Pues, tío, es que, te lo juro que me dijiste por algunos comentarios que era con el cuadradito. Pero no me acordaba, maldita mente, cómo se ponía esto. Vale. Perfecto. Me cago en 10, tío. Es que está aquí. Vale. Voy a la columna del compañero. No. Ya nada. Vale. Tiramos esto. Tiramos eso por ahí. Vale. Voy a tapar por aquí. No me deja, tío. Yo creo que por el límite de construcción... Ah, no, no. Sí, sí. Ahora sí que deja. Vale. Aquí necesitamos juguetes, eh. Vale. Me voy a quedar aquí a la retaguardia porque, como rompan esto, estamos jodidos, eh. No, no. ¿Tú qué haces aquí? Vale, va fuera, amigo. No, no, no. Han necesitado recargar, tío. Vamos. Muérete, maldito. Vamos, fuera. Tío, me está destrozando todo. Vamos, vamos. Que he ido de una maldita vez. Vale. Muerto. No. No voy a dejar pasar, tío. Vale. Me quedo yo con estos aquí encerrado. Vale. Me quedo yo con estos aquí. Vale. No, tío. Qué mala gente son, tío. Rompiendo todo. Vale. Menos rompan. Vamos, vamos, vamos. Caer, maldito. Caer una maldita vez. Dios. Vale. Vale. Vamos aquí. Sé que ha caído un compañero. Vale, fuera. Fuera. Uf. Uf. What, chaval. Maldita sea, eh. Qué intensidad, tío. Bueno, por lo menos ya sabemos cómo es el megabase. Llevamos... Tío, qué lagazos me pega esto. Ya es cómo voy a aparecer la... Con chinchina. Llevamos tres oleadas de seis. Vale. La verdad, la cuatro empieza en veinte segundos. Y tenemos que ir a la B. Es un poquito caótico las primeras, pero bueno. Ahora vamos a ir... Retomando esto. A ver. La E. Otra vez para allá, tío. Sí, por aquí hemos estado hace un momento. Muy bien. Vaya... Vale, vale, vale. No caigo, no caigo. Vale, vale. Aquí tengo un geyser. Vale, estas son seis... Uf. Estas son seis minutos, eh. Vienen por... Este lado. Otra vez, tío. Juraría que esto ya lo hemos defendido antes, eh. Vale. Aquí sí que puedo poner... Tío. Te lo juro que estoy dando maldita mente al guardado. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Ya no me jodas, ¿por qué no? Vale. Tengo por aquí el dron. Vale, perfecto. Vale. Esta zona queda cubierta. Vale. No sé si bajar. Vale. Esta zona, ¿cómo va? Esta es la zona chetadita. Esta es la zona chetada, yo creo. No, 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 no. La otra es que es como una especie de rampones. Vale. Vamos a empezar a atacar. Vale, para tu casa, amigo. Uf. Pues no hay si cajas caras ahí. Vale, fuera. Y esta es de tiempo. Esta es solamente que aguantar. Bueno, solamente. Solamente, ¿sabes? Los bomboneros que vayan avanzando, ¿sabes? Bueno, esos van a morir con las trampas. Vamos a entretenernos con esta gente de aquí. Vale. Cuidado. Esto se hace pupita, ¿eh? Y soy el que tengo 253.000 de vida. Vale. Mira por el compañero. Tío, ¿qué lagazo pega esto, macho? Vale. Vale, arriba. Mira, vale con el cuchillo, ¿eh? Tío, ¿qué lagazo pega esto, eh? ¿Qué lagazo es, tío? Vale, cuidado, compañero. Cuidado, compañero. Que te van a romper. Vale. Te van a romper, pero ven. A ver, quita a los tías. Vale. Vale, hacemos limpieza. Perfecto. Aquí vienen más. Vale, lanzamos esto. Vale, bien. Por lo menos las estructuras están cogidas con la base. Aquí hay un montón de lanzacajas. Tiene un montonazo. Pero como está el escudo, lo que es el amplificador bastante lejos, quieren avanzar, ¿sabes? Vale, recuperamos estas estructuras. Vale, bien. Voy a poner compañero. Ah, ya se ha revivido el solo. Vale. Perfecto. Llevo a grabar el lanzacohetes para la próxima, por si acaso. Y si voy a parar lanzarme un drone de estos. Aquí creéis que si me pongo aquí me harán pupita. Vale. Aumentar la velocidad. Vale. Dios tía, es que no me deja. Ahí. Vale, tío. No me deja subirme. Muy bien. Como lo he construido encima de eso. Muy bien. Vale. Tío, tarda muchísimo esto en actuar. Te lo juro. Te lo juro que tarda muchísimo esto en actuar. Se queda súper, súper, súper pillado. Vale. Pero súper pillado, tío. Si veis, desaparecen las trampas y todo. Y vuelven a... Desaparecen al rato. Se queda súper bugado. ¿Habéis visto, no? Se quedan como congelados también ahí. Vale. Tenemos nivel máximo, eh. 140. De media, por supuesto. Pues os he dicho que aquí... Tenemos esta... Oye, mira, por tonto. Tío, tengo los control sub y cuando me pongo nervioso me salen disparos, tío. Vale. Gracias, compañero. No sé si me nota en la voz pero estoy como medio resfriado. Tengo lana ahí súper entabonada. Vale. Sigamos, pues. Voy a hacer la tutorial, tío. Si Dios ha abierto... De hacer la otra hora de tiempo. Lo que tengo puesto yo es la base que tengo mía, ¿no? Vale. Ponemos esto por aquí. Por menos que esté electrificado aunque haga daño o que esté protegido lo que nadie se quiera. No es la mía la que está puesta, tío. Vale. He puesto el metal. Dios, habéis visto que lagazo, ¿no? Vale. Espera un momentillo que le he liado, pero bien. Le he liado, pero bien. Vale. Perfecto, perfecto. Tío, no me deja muchas veces hacer nada, macho. Ahí. Vale, por lo menos que esté súper reforzado eso. Vale. Ponemos esto por acá. De madera, tío. ¡Ah! ¡Fenis, por Dios! ¡Ah! Vale, bien. Ponemos esto. Vamos a tirar un dron. ¡Eh! ¡La vida! Casi. Bueno, puedo revivir justamente aquí. Así que no hay problema. No hay maldito problema porque justamente aparezco por aquí. Así que me guardo la vida por si acaso. Vale. Tres años después. Vale, pues esto. Ponemos esto por aquí. Cuidado un minutico. Ya está prácticamente hecho. Vale. Si veis, tío. Si intento hacer daño. Me pongo a modo hater. Me pongo a posar. ¿Eh? Vale. Sigamos. Pero la base mía no sé por qué narices se la había quitado. ¿Sabes? Caduca eso o qué? Tiene un cierto tiempo. Aunque si no... No lo entiendo. ¡Dios! ¡No! He hecho la bestia de todo, tío. Me han chocado. Madre mía. Vale. Gracias, compañero. Tiramos la... No, 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 no. Déjame retardar. No dices. Vale. Esto está rectificado. Tío, voy a quitar el control sub porque se me está yendo todo el maldito rato. Vale. Me pone eso maldita mente nervioso. ¡La vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Vale. Oleado número 5. Para el D. Vale. Justamente me estoy trabando... Todo eso. Voy a intentar poner el control sub en un momentito. Espera. Ya está. Vale. Hay que ir al D. El D está tomado por saco, ¿no? Yo voy a perseguir a Brian, que es el dueño de la base. Estaba siendo un poquito cómico, tío. La defensa esta. ¿La D es esta de aquí? Esta. Esta es la que yo digo. Esta es la que yo digo, tío. Porque mirad. Mirad. Si vamos por la parte de aquí... Sí, 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 sí. Es esta. Es esta la que yo digo. Vale, vale, vale. Todo eso está maldita mente trampeado, tío. Está maldita trampeado todo eso. Así que maldita mente de lujo. Sí, 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 sí. Es la que... Es el escudo que yo digo. Joder. Me ha dado un décil escudo. Vale. No sé si reforzar todo esto, porque... Lo tiene maldita mente reforzado. Echale por ese lado o por este lado. A ver. Lo he enganchado por aquí. Vale, lo voy a enganchar un poquito más para abajo. Es que él le cubre todo. Vale. Más que todo esto está cubierto de trampas. Vale. No sé si ponerla por aquí. Si me dejara. Si maldita mente me dejara. Le estoy dando al cuadrado y no me deja, tío. ¿Lo habéis visto? Es que muchas veces se buguea... Suelo. La base. ¿Lo habéis visto, no? Vale. Vale. Vamos por abajo. Vale. Vamos por abajo que este es el truquillo. Quedarnos por aquí. Vale. Podría haber puesto la base aquí, ¿sabes? Tal que por aquí. Sí. Me voy a poner aquí. Porque está todo esto conectado. Vale. Tenemos aquí el dron. Tío, no dispara. Es que habéis visto. Se queda esto más bugueado que la trara. Nos quedamos todos por aquí y se acabó, ¿sabes? Vale. Vamos. Voy a intentar retenerles. Vale. Que se entretengan, sales un poquito. En recorrer esto, ¿sabes? Vale. Aunque no le va a servir de mucho, pero bueno. Que justamente cuando cae... Tío, rompen todo. Pero rompen todo sin... Sin consentimiento alguno. Vale. Cuidado. Por lo menos la embestida... Eso les para, ¿sabes? Vale, vamos. Que lagazo, tío. Vale. Me voy a quedar sin balas. Uf. Bueno, tiramos de esta. Tío, no dispara. Es que maldita mente no dispara. Ahora, ahora. Que maldita rabia, tío, cuando pasa eso. Uf. Te lo juro. Ahora esto se está recuperando. Eso también. Vale. Tiramos a dron. Y torta se pega. ¡Hostias! ¿Habéis visto? Esto por lo menos le retiene, ¿sabes? Vale. Por lo menos esa cosa le retiene. Tío, es que se queda súper bugado. Vale. ¿Habéis visto? Mirad. Esto no tiene pared. O sea, no tiene maldita pared. Dime cómo cuelga eso del cielo. Vale. Reformamos esto. Vamos, vamos. Por lo menos hay que no avancen, ¿sabes? Dios, tío. Estoy intentando hacerlo el pasillito ese. Que lo juro. Estoy mazo de constipado. Estoy maldito, tío. Estoy maldita mente maldito. Espera. Vale. Vale. Así que sí. Tienen ahí un par de pasillitos, ¿sabes? Por lo menos ahí le retiene. Vale. Mirad, mirad esto. Mirad, maldita bugueada, tío. Malditamente bugueada. Vale. Dios. Vale, compañero. Arriba. Trate, quito. Vale. Vale, bien. Arriba. Mejoramos. Ese está reformando. Ese también. Vale, bien. Tío, tarda muchísimo en disparar porque se buguea. Uf. Me pone solo en los nervios. Vale, perfecto. Necesito que vayamos recuperando estas estructuras, ¿sabes? Nos quedamos por aquí y así no nos daña. Bueno, puede romper un par de ellas, ¿sabes? Pero tampoco muchísimas del tirón. Vale, vamos. Adiós, 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 adiós. Me doy una cara de bichos que viene ahí. Bueno, reformo esto. Vale, que les cueste, tío. Es por joderles. Vale, eso es por joderles. Por detenerles por estos barrios. Es que lo arrasan todo el tirón. Pero el tirón. Vale, estamos todos aquí, ¿no? Así por lo menos recupero un poquito de vida. Vale. Recuperamos estas estructuras. Hay un silencio bestial. Pero bestial. No sé qué nada se estará pasando por ahí. Vale. Te lo juro que hay un silencio súper bestial. No se escucha nada. Ah, por aquí llego, por aquí llego. A un gordito que otro ya empieza a llegar, ¿eh? A eso no me gusta nada. Vale. No, pues hago. A uno que otro sí que empieza a llegar. Eso significa que... Vamos. Perfecto. Eso significa que alguno que otro sí que haya podido llegar. Aquí no se puede poner ninguno más. Vale. Vamos. Las trampas están empezando a debilitarse. O a desaparecer. Pues ellos aparecen por aquí más. Sobre todo los gorditos. Vale. Bueno. El tema este de paredcitas... Funciona. Muy bien. Tío, dispara de una vez. Qué rabia, tío, cuando pasa eso. Esos están caíndos por un lado que no deberían, ¿eh? Tío, lo habéis visto. Se queda... Maldita gente, muy cuidado. Vamos. Estos por lo menos nos dañan lo que es el amplificador. ¿Dónde va? El perdido este de la vida. ¿Dónde vas? A dañarme por aquí. Vale, amigo. Por ahí están rompiendo. Vale. Voy un momentillo. Vale. Voy a quitar esto. Vale, bien. No. No he llegado. Vale, un momentillo. Vale. Por aquí también se habían colado. Vale, perfecto. No sé si me habrá funcionado la movida. Vamos, caer. Malditos. Están cayendo por otro lado, ¿eh? Están cayendo por otro lado. Vale, pues esos agujeros. Vale. Voy a intentar taparlos. Vale, bien. Ahí se lo he tapado. Y ahí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro. Vale. Por aquí, por aquí. Estoy intentando... Míralo, tío. Nos rompen por ahí. Me cago en su vida. Vale. Voy a dejar para que hay un dron. Y voy a ir a por la parte de arriba esa. Intentan entrar por ahí. A ver, señorita. Señorita. Para su gasa. Mira, lo intentan entrar por ahí. Me cago en todo. No, si listos son. Vale, muerto. Vale, tío. Necesito tapar ese agujero. A ver. Utilízate, tío. Dispara, 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 dispara. Vale, tiramos esto. Vamos, vamos. Quedan 13. Esto ya está malditamente hecho, ¿eh? Justo, tío. Justo. Última oleada. Es que, mirad. Justamente están rompiendo por todo ese lado, tío. Vale. Por allí. Espera, me voy a poner el mono para ti. Por aquí no puedo acceder. Vale. A ver si por aquí justamente puedo saltar. Y colocarme en la parte de arriba. Pues sí, sí. Llegar, llego. Vale. Llegan por aquí. Y aquí la estructura, no sé dónde ponerla. Llegan por toda esta planada. Vale. Pues la voy a poner tal que aquí. Vale. No me deja poner esto, pero podría poner. Vale. No voy a irme a la base. Hostias. Diez minutazos, ¿eh? Vale. Aquí que no pasen. Vale. Por aquí que no pasen. A ver si se usa la habilidad esta. Nada. Ponla, tío. Es cinco años para... Vale. Aquí como... Uh, un fantasma, fantasma. Fantasma, fantasma. Vale. Abortamos, abortamos, abortamos. ¡Dú! ¡Qué fracaso! Vale. Aquí como he puesto ya el estandarte, voy a gastar la vida que me queda. Vale. Si me deja... Ahí. Tío, 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 tío. Se me queda bugueo. Uf. Se me queda super bugueado. Se me... Me muevo super lento, tío. Mira, ¿veis que la gente camina como a trozos? Vale. Espera, 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 espera. Acabo de caer. Pero si... ¿Cómo voy a caer si no estaba levantado? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. O sea... ¿Cómo se me hubieran levantado dos veces? Vale, vale. Ya. ¿Dónde vais? Vale, muy bien. Vale. Tío, no recarga esto. Madre mía. Vale. Uh, uh, me tengo que tapar, ¿eh? Vale. Quita, cáscara. Ay, ay, ay. Dios la, tío. Uf, qué agobio. Qué maldito agobio. Gracias, compañero. Qué maldito agobio. Quita, no te me acerques. No te me acerques. Mantama. Te revinto la vida. Vale, cuidado con el derredito. Vale. Bueno, este es un buen truquillo. Vale. Quita. No me acerques por el agujerito. No me da la gana, ¿eh? La base yo creo que me la han quitado, ¿eh? No, no, no. No, no. Vale, vale, ven. ¡Ah! ¿Qué hace aquí? Vale. Muerto. No, no. Me rodea, ¿eh? Dios. Qué agobio, tío. Uf. Esto es súper agobiente y estresante, macho. Vamos, levanta el culo. Levanta el culo. Creo que aparezco ahí en la mitad de todos, ¿eh? Ya ves. Vale. No veo nada. Y lo veo todo. Vale. Ahí está. Vale. Esa la tapo. No quiero que suban por ese lado. Vale. Se disparaba a la nada. Vale. Un momentito. Un momentito que estoy a romper de vida. Joder, tío. Vale. Cuidado que por aquí pasan, ¿eh? Amigo. Que por ahí hay un montón de trapas también, ¿eh? Vale. Vale. Mira, mi base no está ahí. Vamos, se reaparece, hostia. Cinco años. Vale. Por lo menos han roto la rampa, ¿sabes? Eso es lo bueno. Es que no van a poder aparecer más por ahí. Vale. Reformo esto. Vale. Coloco esto. Vale. ¡Quita! ¡Tío! Dios, tío. ¡Qué lagazo! Bueno, 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 bueno. Cuidado que están afectando... ¡Hostias! El escudo, ¿eh? El escudo, tío. Vamos, levanta. Levanta, levanta, levanta. Se ha ido uno, ¿eh? Se ha ido uno. Vale. Tengo que retener esto como sea, ¿eh? No, no, no. No, tío. ¡Dios! ¡Dispara! ¡No, dispara! Vale. Son cinco minutos, tío. Eso es mucho tiempo, ¿eh? ¡Uf! Es muchísimo tiempo. ¿Quién se ha ido? De Tiger Man... Se le ha caído, yo creo, con la concesión. Eh... Ayuda. Vale, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vale, vamos. Vale, voy. ¡Vamos, levanta, hostias! Vale, voy. ¡Uh, uh! Le agazo, ¿eh? Le agazo, le agazo, le agazo. Vale, ¿cómo puedo ir para allá, tío? Vale, un momentito. Vale, muy bien. Necesito subir ahí, tío. A ver, por este lado. Por este lado. Vale, por aquí, por aquí. No, no, no. Está bien defendido, tío. ¡Dios! ¡Cógete la vida, tío! Es que si queda maldita, me he bugeado. ¡Uf! Eh, vale. Necesitamos ayuda de alguien, ya. Eh... Unirse, no. Guau, ya lo que me faltaba. No me deja ahora. No me deja, tío, ahora. No me deja, tío, ahora. Me cago en todo. Vamos, vamos. Levanta, levanta. Levanta. ¡Uf! Vale, un momentito. Vale, de aquí los puedo reventar mejor, eh. ¿Quién me da, tío? Vale. ¡Uf! ¡Tío, un fantasma! ¿Qué hace aquí un fantasma? ¡Yo lo flipo, tío! Yo maldita lo flipo, tío. Tres minutos, eh. Tres minutos. Vamos, vamos, vamos. Podemos hacerlo, eh. Podemos hacerlo. Vale, vamos. Podemos hacerlo, chicos. Han abierto agujero, eh. Han abierto maldita mente agujero. Vale. Necesito... Bajar y colocar ahí. No, 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 no. No me digas que me he quedado aquí atascado. No me digas que me he quedado atascado. Dios. Su tía. Vale. Por aquí. Voy a tirar los drones. Vale, bien. Vamos, vamos. Vale. Me muevo. Parece ser que no han abierto agujero, eh. Vale. Voy a caer, tío. Pero por lo menos. Vale, eh. A ver. Busca no la han abierto. Uf. Vamos. Levanta, 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 levanta. Para lo que nos queda en el convento... Me voy a cagar dentro, tío. Dios mío lo que tarda esto en resucitar. Vale. Vale. Seguimos lanzando por aquí. Creo que me quedo ya sin... Sin lanzacote, sí. Vale. No. Dios, tío. Uf. Qué lagazos. Un minuto cuarenta, eh. Un minuto cuarenta. No. No, 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 no. Fantasma. Vale, vale, bien. Vale, recupero algo de vida. Bueno, acá hay otro fantasma. Estoy mirando el minimapa, tío. Y están accediendo por todos los lados, tío. Pero por todos lados. Vale. Bueno, aquí tenemos nada más. Vale, 100 balas que me quedan de esto. No, 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 no. No, 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 tío. Oh, quiero que esto se acabe ya. Quiero que esto se acabe maldita y ya. Pero ya. Estoy sufriendo como nunca, tío. Y eso que no es mi base, eh. Pero vamos, no hemos recorrido todo esto para nada, eh. Vamos, por Dios. Que se acabe el tiempo. 30 segundos, eh. Vamos, se consigue, eh. Vamos. Vamos. Yo es que ya no me quiero ni asomar, tío. Vamos, 9 segundos. Joder, tío. Me voy a esperar, tío. Me voy a esperar ya porque ya no me queda ni munición. Voy arramplando, pero con todo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Su madre, tío. Increíble, eh. Victoria. Botín nivel 5. A ver qué nos regalan. 157.000 y 100.000 y ya más. Casi nada, eh. Por otro lado, peligro en la bruma. 100 de ventajista. Por otro lado, solo quieren ver el mundo arder. Ahí está. 100 de a fuego. Y por otro lado, fuerza de la naturaleza. Otro 100. Perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.